Una situación compleja que afecta su situación personal y profesional están enfrentando los 27 integrantes de la orquesta regional debido a que el CORE no puede resolver temas oficiales por la ausencia de su presidente titular. Todos nos encontramos sin contrato de partida, no hay ningún vínculo laboral con ninguna institución en este instante y lo que se espera obviamente en esta semana es poder resolver la situación laboral de todos los integrantes de la orquesta regional. De esa forma se ha presentado un programa a través del Consejo de la Cultura que se presentó el mes pasado para que te dé fondo de financiamiento por la duración de dos meses y medio. La continuidad del programa de la orquesta está sujeto al financiamiento del gobierno regional. Estamos tranquilos nosotros, que nos han manifestado públicamente los señores consejeros que el programa se va a renovar. Lo que sí, hay un tema de aspecto político un poco de parte de ellos que ellos tienen que resolver una elección interna, pero ya es un tema de ellos. Ya es un tema de ellos, lo cual apenas se resuelva esa situación se van a ir aprobando todos los, o revisando todos los proyectos entre los cuales estamos nosotros. Los músicos señalan también problemas por la educación musical. Es bastante complejo el asunto, primeramente, laboral que vivimos todos los músicos y coordinadores del programa, pero también tenemos que ver el impacto que esto está teniendo en términos de las capacitaciones, porque tenemos muchísimos niños que están a la espera desde la semana pasada de poder iniciar ya su segundo ciclo de capacitaciones y no se están realizando las clases. Entonces, estamos como parados, no podemos iniciar las clases, no hay un contrato, no hay nada absolutamente y están ya todo el trabajo hecho. Los consejeros regionales tienen mucho que decir en un tema cuya solución es de su dependencia. Es una situación compleja, porque ahí estamos en una etapa intermedia en lo que tiene que ver con el cambio de identidad ejecutora que antes era la corporación UNAP, la CORDUNAP. En este intentanto se va a hacer un proyecto de enlace, de tal forma que tengamos dos meses y ellos tengan sus platas garantizadas de honorarios, que nos permita levantar un proyecto para que otra corporación se haga como ejecutora, que puede ser la Hijo del Saliche, puede ser la misma corporación Tarapacá, es decir, alternativas hay, pero se requieren esos 60 días de ajuste administrativo. Preocupado aún respecto al proyecto de continuidad de la orquesta, y ese proyecto de continuidad es un proyecto que nosotros por diferentes motivos no hemos podido discutir en profundidad. Por lo tanto, la solución que vimos en su momento en el Consejo Regional para poder resolver justamente este gran programa que deben ingresar al gobierno era poder avanzar con sueldos por dos o tres meses para poder disponer de todos los músicos. Esa situación a la fecha no la hemos podido aprobar porque justamente nos encontramos con que teníamos que hacer la definición de la presidencia del CORE. El tema de la unidad ejecutora del proyecto de continuidad podría tener solución a través de la Corporación Museo del Saliche. Lo que nosotros intentamos con esto es apoyar a la orquesta regional porque una institución como esta que ha costado tanto crearla, que ya está funcionando y que tiene un prestigio bien ganado, no puede tener esta sufrida, digamos, esta molestia, esta consecuencia que ha tenido últimamente. Mientras se espera la solución, la orquesta realizará al mediodía de este martes 2 una intervención cultural en la Plaza Prat, en grupos iniciales y finalmente una tocata colectiva en el Hemiciclo del Teatro Municipal. ¡Gracias!